Pues lo que estamos haciendo es seguir ejecutando el plan estratégico de talento humano en el eje de bienestar social, ya esta es la segunda versión de la jornada de salud y bienestar para todos los empleados en la cual pues tenemos la vinculación de todas las entidades que tienen que ver con todo este tema, EPS, ARL, cajas de compensación y otras entidades pues que se han vinculado activamente en esta jornada. Es importante el talento humano, las personas en una empresa es lo más importante y por ende las debemos de tener muy bien en términos de salud y de bienestar. En Infitulá pues venimos desarrollando bastantes actividades que eso de cierta manera genera un nivel de estrés que debe ser compensado con ese tipo de actividades. ¿Qué tipo de actividades precisamente se están realizando? Bueno, el día de hoy tenemos actividades como por ejemplo tamizajes de agudeza visual, riesgo cardiovascular, tenemos la donación de sangre que es muy importante. Realmente el año pasado tuvimos un porcentaje o una participación por encima de las 20 personas acá en Infitulá y la idea es hoy poder romper ese récord y por qué no sumar 30 donaciones el día de hoy. ¿Para eso hay que dar ejemplo? Sí, para eso hay que dar ejemplo y ya acabo de bajarme del bus y hice la donación, me fue muy bien. ¿Todos los funcionarios van a donar también? Pues bueno, la idea es que pasen bastante de ellos por acá, el año pasado fue muy activa, de hecho no se pudo donar más porque ya por tiempo pues íbamos culminando el evento, pero sí la participación es muy activa. Nos están acercando todos los servicios aquí a la oficina y no tenemos que desplazarnos a las cajas de compensación ni a todos estos servicios que a veces por las ocupaciones, el cumplimiento del horario, no tenemos facilidad de acceso, entonces los traen aquí y es algo que nos fortalece como funcionarios en todos los aspectos.